La millonaria inversión de la hidroeléctrica Santa María está paralizada. ¿Qué sucedió? El 24 de octubre de 2023, el Consejo Directivo del INDE aprobó el proyecto Ampliación Centrales Hidroeléctricas Repotenciación Planta Hidroeléctrica Santa María por un monto de 196 millones de quetzales. Sin embargo, siete meses después, el proyecto en Santa María Zunil Quetzaltenango está paralizado. El motivo de este proyecto es que se busca incrementar la generación de 4 a 7.2 megavatios y también mejorar la vida útil de la hidroeléctrica y así como mejorar la infraestructura. La hidroeléctrica es un proyecto que inicialmente iba a desarrollar el INDE por un costo de 106 millones de quetzales, pero durante el gobierno de Alejandro Ayamatey, la Junta Directiva adjudicó la obra por 196 millones de quetzales. El INDE debe retomar la inversión en generación eléctrica, pero con procesos transparentes. Debe garantizar que las adjudicaciones prioricen el buen uso de los fondos públicos. Si quiere conocer más sobre la hidroeléctrica Santa María, le recomendamos leer el análisis de Luis González en el newsletter de República Política, al que puede acceder en el enlace que está en la descripción de este video. Suscríbase a nuestro boletín de política en república.gt-newsleries para estar enterado de todo el acontecer político nacional e internacional.